Pobrecita 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 Lucio, a mi me gusta estar acompañada ¿Que pasa? Mis padres han tenido un accidente y es tan grave Bueno señor Pedro y ahora que ya se me ha soltado y estamos más tranquilitos me puedes decir el motivo de tu llamada y que es que me dejas tan 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 intrigada que es que no... te he pedido ver en tu casa sobre todo una parte Si Pobrecita 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 La viejecita, ayúdame, este niño está poseído, está dando miedo. Que no va a la cocina con un cuchillo y le cuesta un poco una gallina, así se va a poner el tío tú que le relaja un poquito. Pero esto existe, además, antes todo es un sitio súper guay. ¿Súper guay? Este niño está tonto, tío. Ahora que la puedo bajar más tú, que se pasa parte de esos dos putos andalones en esta cueva. Porque no te pongo, ¿eh? Así, lo que voy a decir, así va. Fui con nosotros quien les puso en ese lugar Y escuché al pueblo, escuché a la sociedad pasar Pues para que lo sepáis, soy bien y me conozco. ¿Qué es el pecho? ¡Muy bienvenido! ¡Vamos a los cojones! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Está en la basura! ¡Mamá! ¡Toma! ¿Para qué? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿De verdad me da? No pretendes ir a atenderlo con ese pollo bobo. No, no, a mi niña no le puede estar pasando esto. Tendrás que abortar. Con este cuchillo le remanaba los huevos a los dos. ¡Ah, no, no, no! ¡Case ya! ¡Cayeron todos! ¡Venga, venga, hala, venga, hala! Todos a apoyar como animales, sí, viva la liberación, hala, venga. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Emisora clandestina! ¡Gracias chicos! ¡Son maravillosos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por participar en este evento! ¡Muchas gracias chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a todos de verdad. Los actores, los técnicos, todos... ...que vieron aquí arriba para que se den un aplauso de público. ¡Por favor, actores! Aquí están ellos, guapísimos, que vienen de gala al mar. María José, Maravillosa, Ángela, Elizabeth, Valentín, Melina, todos. Aquí están también Bruno, María, Marga. Gracias a todos por estar ahí, por participar, por hacernos lo fácil. ¡Ángela! ¿Dónde está Ángela? ¡Ángela! ¡Por favor, Ángela! ¡Está grabando Ángela! ¡Está grabando Ángela! ¡Está grabando Ángela! ¡Me queremos Ángela! Estoy encantada de compartir el amor por el cine con todos, porque supongo que si vienes aquí, se podemos estar al cine. Gracias a vosotros por dar nuestra oportunidad de aparecer en una pantalla que han pensado de hace un año y ha quedado súper bien. Y bueno, pues que apoyéis todos los días. ¡A Montoro! ¡A Montoro! ¡Que le den! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!